Estudiantes del IPM desarrollan hamburguesa contra insomnio. Estudiantes mexicanos del Politécnico Nacional presentan una hamburguesa que no solamente es mucho más saludable que las hamburguesas de carne, sino que ayudará a quienes sufren de insomnio. La carne de la hamburguesa desarrollada por los estudiantes mexicanos está hecha de colorín, una flor muy común en México. Al parecer el colorín ofrece un sinnúmero de propiedades, entre las que destacan un sabor similar a la carne y la propiedad de causar sueño. La nueva hamburguesa es parte de una investigación de los estudiantes Azul Ruiz Velasco y Jesús Uriel Aguilar Avilez de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPM. Las colorinesas, nombre que dieron a su desarrollo culinario, presume su base en flor de colorín, que es baja en colesterol, alta en fibra y además podría ayudar a prevenir las barrices, disminuir la fiebre y ser un anticonvulsivo. Los estudiantes se muestran entusiasmados por esta nueva carne de colorín, ya que podría ahorrar en los procesos de producción. Para cocinar esta carne, es necesario recolectar flor de colorín o eritrina coralloides, el cual será molido hasta crear una consistencia parecida a la carne. La carne de colorín necesita de un tratamiento térmico para mantener las propiedades de la flor. La elaboración de colorinesas podría ser una alternativa culinaria en México, donde se sufre de altos niveles de obesidad y malestares causados por el estrés. Otro punto a favor de este tipo de hamburguesas es que su materia prima, la flor de colorín, se localiza en vastas regiones del país, sobre todo desde marzo a junio. Estaremos muy al pendiente de los nuevos descubrimientos realizados por científicos mexicanos. Estaremos muy al pendiente de los nuevos descubrimientos.